El FC Barcelona se jugará mucho en el partido de vuelta de Champions frente al Nápoles, partido en el que tendrán que luchar por pasar a cuartos de final tras quedar uno a uno en el partido de ida. A priori el FC Barcelona favorito por cómo está el Nápoles esta temporada, aunque el FC Barcelona tampoco está en su mejor momento. Pero bueno, esto es muy importante para el FC Barcelona, el pasar a cuartos de final, sobre todo no por poder competir por la Champions, porque aunque pasen a cuartos de final, pues el FC Barcelona con el equipo que tienen a día de hoy es muy complicado, sino porque el FC Barcelona tiene una situación económica muy delicada y tiene presupuestado llegar bastante más lejos de lo que está actualmente en Champions. Por ahora el FC Barcelona lleva ingresados unos 36 millones de euros por sus seis primeros partidos en la Champions, una cifra que podría aumentar hasta los 47 millones si eliminan al Nápoles. Algo que para un club que esté saneado no es mucho, pero para el FC Barcelona podría ser muy difícil.